Bueno, la campaña del papel es una campaña que ya se viene haciendo, creo que este es el segundo año y una campaña que no tiene cierre, digamos, que sigue. Yo, como siempre les recuerdo, no tiren nada, junten el tique al súper, cajita, diario, revista. Cuando digo de cajita, bueno, las cajas de pizza, de postre, bizcochuelos, o sea, todo lo que sea papel y cartón, junten, no lo tiren y me lo acercan acá a la biblioteca. Que bueno, nosotros seguimos con esta campaña, que bueno, que cada tanto, digamos, a medida que vamos juntando, ese papel se va vendiendo y con el beneficio siempre es para la compra de material bibliográfico, o sea, tratamos de comprar algún libro o alguna revista. Así que bueno, por favor no tiren más, es más, hay gente que me comentó que lo tomó como un juego, así que los días lunes ponen como una cajita en la cocina y los nenes van juntando, entonces llega el viernes y no pueden creer la cantidad de papelito que fueron juntando y después ya lo acercan a la biblioteca. Viste que uno a veces no se da cuenta y tira, pero bueno, todo eso suma y además es como que estamos colaborando con la naturaleza. Claro, un objetivo, un doble objetivo, ¿no? Porque ese papel después, bueno, se vuelve a reciclar y vuelve a formar parte, se vuelve a formar, digamos, lo que es el cartón. Así que bueno, los invito a todos a que no tiren más el papel, que lo junten y que se acerquen acá a la biblioteca. ¿Tienen un monto estimativo de lo que fueron recaudando con esta campaña? No, no, porque eso depende, viste, de lo que vamos juntando. Te digo que la comunidad en sí colabora y sigue colaborando porque toda la semana, qué sé yo, no sé, la cantidad de papel que nos acercan. Es más, yo a veces llego y ya afuera en la vereda me dejan, digamos, las bolsas con papelito, las cajas, que bueno, yo después obviamente las entro y te vuelvo a decir, después, qué sé yo, una vez por mes, se llama, bueno, a la persona que nos compra eso y bueno, y se lo lleva, digamos, para poder vender. Bien, es una propuesta entonces que va a tener continuidad. Esto tiene continuidad, por eso yo te vuelvo a decir, hace dos años que se implementó y hace también dos años que la gente colabora y es más, cada vez se suma más gente. Así que bueno, aquella gente que todavía no lo sabía, no se había enterado, que digamos que colabore en esta campaña, que es más papel, más biblioteca y bueno, y tiene, o sea, digamos, colabora con la biblioteca y colabora con la naturaleza.